Se metió el talbellino, se metió el talbellino, se metió, se metió, se metió, se metió, se metió. Hay rompimiento, hay rompimiento, hay liberación, hay rompimiento. Fuego, 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 ¡Fuego! 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 ¡Sopla, Espíritu de Dios! ¡Sopla! ¡Sopla más! ¡Más! 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 ¡Fuego! 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 ¡Ahí está! ¡Fuego! 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 ¡Diego, pero me va a matar con este micrófono! ¡Súbelo! ¡Fuego! 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 Ese fuego no se apaga, no se apagará Ese fuego no se apaga, no se apagará ¡No se apagará! Mírame Karina, mírame Ese fuego no se apaga, no se apagará Ese fuego no se apaga, no se apagará Ese fuego no se apaga, no se apagará ¡Ese fuego no se apaga! ¡Ese fuego no se apaga! ¡Ese fuego no se apaga! Es el fuego, es el fuego, es el fuego Es el fuego, es el fuego Fuego Es el fuego no se apaga, no se apagará esa llama no se apagará ese fuego no se apagará esa llama no se apagará y no se apagará ¡Y no se apagará, y no se apagará! ¡Y no se apagará, y no se apagará! Esa llama No, no, no Ese fuego no se apagará Ese fuego no se apagará Ese fuego no se apagará No, 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 no No se apagará Esa llama se mantendrá Se mantendrá Se encenderá Se encenderá Se encenderá Se encenderá Ahí está, ahí está Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está, ven, ahí está Levanta tus manos Ese fuego no se apaga Levántalo 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 Así como tu nombre Levántalo Profeta Isaías Que vio la misma gloria de Dios Así estará la gloria de Dios contigo siempre mi niño No lo dejes caer, no lo dejes caer Ese fuego no se apaga, no se apagará Esa llama no se apaga, no se apagará Esa llama no se apaga, no se apagará No, no, no Yo podría estar En cualquier otro lugar Pero tu gloria me llamó Tu presencia me llamó Tráeme a Olga, tráeme a Olga Intenté esconderme Por miedo a no vivir El fuego, el fuego, el fuego se enciende Tu presencia Y yo podría estar En cualquier otro lugar Pero tu gloria me llamó Tu presencia me llamó Intenté esconderme Por miedo a no vivir Pero tu gloria me llamó Pero tu gloria me llamó Tu presencia Esa salsa se encendió y no se consumió Y la voz que sale de él Y un día me llamó Y mi corazón quemó Hasta que descubrí Que un día con tu gloria vale más que mí Un rompimiento, un rompimiento Esa salsa se encendió Y la voz Cambia a doña Bárbara Y mi corazón quemó Se va a doña Bárbara La enfermedad Viene el tiempo nuevo de revelación Sopla el espíritu de Dios Sopla el espíritu de Dios Quince... ¡min 10 y de neighbors! Sopla el espíritu de Dios Prabajo del espíritu de Dios Oh, 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 oh. A mí oyó Gina y la mamá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se corta la raíz. La raíz que quedaba se corta. Oh, 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 oh. Y yo podría estar en cualquier otro lugar. A través de ti Dios le dará bendidad. Tu presencia. Esconderme por miedo a no. Pero tu gloria no va a salir de ella. Ahora, ahora, suelta, diablo, suelta. Esa llama no se apaga, no se apagará. Esa llama no se apaga, no se apagará Esa llama no se apaga, no se apagará No, no, no Mirna, desde hoy te levanta con fuego y autoridad Recibe sanidad Hay una gloria en este lugar Hay una gloria muy fuerte Very tangible glory in this place Dale un fuerte aplauso a Dios